Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog The Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. Este mes tenemos un mecenas muy especial, GH, la marca de dermofarmacia de la farmacéutica Gema Herrerías, y con quien sabes que colaboro desde hace tiempo por muchísimas razones. Quizá la principal es que cuando uso un producto creado por Gema, sé que va a funcionar, porque ella siempre busca la excelencia en todo lo que hace. Y estoy segura de que ha dado mil vueltas hasta encontrar el ingrediente y la textura perfecta. Lo he vivido con ella trabajando en los tres productos en los que hemos colaborado. La loción esfoliante, la emulsión limpiadora y, recientemente, la esencia hidratante. Además, GH Gema Herrerías es una marca nacional, hecha en Sevilla, como dice con tanto orgullo Gema. Sí, la proximidad llevada a la cosmética para generar puestos de trabajo y riqueza de manera local. Calidad, innovación y eficacia son quizá las señas de identidad de GH Gema Herrerías, una marca formada por un equipo de expertos que están al día de las últimas novedades en belleza y que apuesta siempre por los mejores ingredientes cosméticos. Gracias, Gema, y a la gran familia GH por vuestro apoyo, porque gracias a vosotros puedo seguir contando buenas historias. Estoy segura de que en algún momento has leído en Internet algún artículo de mi invitado de hoy. En 2011 arrancó su blog sobre alimentación y hoy Gominolas de Petróleo es un referente en la divulgación sobre nutrición. Cansado de desmentir siempre los mismos bulos en las conversaciones con amigos, mi invitado, Miguel Ángel Urueña, doctor en ciencia y tecnología de los alimentos, optó por desmontarlos y fomentar el pensamiento crítico a través de su conocido blog. Hoy hablaremos de su último libro, Que no te líen con la comida, y aprenderemos y descubriremos si realmente estás comiendo bien. Miguel Ángel, bienvenido al podcast y qué ilusión saber que yo estoy en Dubái y tú estás en Gijón, en mi tierra. Muchas gracias, un placer, un placer estar aquí. Aquí, digo, aquí en Gijón y aquí en tu podcast también. A ver, porque si no luego te van a reñir los de Gijón, que ya sabes cómo somos con nuestra patria y con nuestra ciudad. Sí, sí, sí. Oye, Miguel Ángel, ¿cuántas veces has escuchado eso de uno ya no sabe qué comer? Pones un ejemplo muy claro en el libro de lo que se ve a diario en redes, ¿no? Que tenemos por un miedo, por un lado, miedo a los contaminantes que pueden estar presentes en los alimentos y por el otro lado. Luego no tenemos muy claro qué alimentos son saludables y la gente sigue dudando si se puede comer un plátano por la noche porque son gorda. Sí. Qué situación, ¿no? Sí, sí, hay un montón de mitos y al final acabamos comiendo, acabamos pensando que lo insano es saludable, como unas galletas María, y al revés, que lo saludable es insano, como comer un plátano por la noche porque engorda, o comer naranjas, bueno, sobre la fruta hay mitos infinitos. Y al final te dicen, ¿y entonces qué podemos comer? Porque la carne tiene antibióticos, las verduras tienen pesticidas, la fruta engorda por la noche y no sé qué comer. Y bueno, la respuesta es muy sencilla. Lo que pasa es que nos complican tanto la vida que estamos muy despistados. La respuesta a qué tenemos que comer o qué podemos comer es que la dieta tiene que estar basada o debería estar basada en alimentos saludables que son principalmente de origen vegetal, pues ya sabemos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, y a eso le podemos añadir otros alimentos saludables de origen animal, como pescado, huevos, etcétera. Bueno, pues lo que ya sabemos que es saludable o deberíamos saberlo, es decir, alimentos saludables poco procesados. Parece que lo sabemos, pero luego la situación es muy distinta, ¿no? Porque hablas en el libro de tres, yo lo he llamado las tres Ds, la desconfianza, el desconocimiento y la desinformación, ¿no? Me gustaría un poco que hablásemos de esas tres Ds y que nos las elaborases un poco. Sí, pues por ir en orden cronológico, cuando vamos al colegio o al instituto o a la universidad, aprendemos cosas sobre alimentos. Bueno, a la universidad ya es una cosa mucho más especializada. Si estudiamos sobre alimentos, evidentemente sabremos sobre ello. Pero cuando vamos a una educación más generalizada, más generalista en el colegio, en el instituto, lo que aprendemos sobre alimentos pues suele ser insuficiente y a veces es hasta incorrecto o está desfasado pues la pirámide de los alimentos. Incluso algunos mitos nos dicen que los aditivos son peligrosos o cosas que vemos en algunos libros de texto que a mí me sangran los ojos. Y por otra parte tenemos también los mitos de toda la vida. Pues las gominolas están hechas de petróleo, por ejemplo, cuando en realidad no es así. Están hechas con gelatina. Que los chicles se te pegan a las tripas. Que tienes que beberte el zumo enseguida porque si no se le van las vitaminas. Bueno, estos son mitos clásicos, pero hay muchos otros mitos modernos, sobre todo en las redes sociales. Que si la carne tiene hormonas y antibióticos y nos están envenenando con los aditivos. Bueno, esto sería un poco el desconocimiento que tenemos, que no sabemos muy bien a qué atenernos, qué tenemos que comer, cómo interpretar las etiquetas, qué tenemos que leer en ellas. Eso sería el desconocimiento. Por otra parte, la desconfianza hacia las instituciones y hacia la industria alimentaria, hacia todo lo que nos suene un poco institucionalizado. Y esto yo creo que se agudizó con la crisis económica de hace unos años que, bueno, pues se cuestionaron las instituciones por motivos evidentes, porque había mucha corrupción y todas estas cosas. Y todo eso afectó a la credibilidad, pues eso, de lo que se considera institucionalizado. Y entre ellos están la ciencia y la industria alimentaria. Y es verdad que a veces se hace mala ciencia y es verdad que la industria alimentaria pues comete muchos abusos y a veces, pues bueno, juega a hacer trampas y todas estas cosas. Pero también es verdad que, bueno, pues la ciencia no es una creencia en la que se pueda creer o no. La ciencia es una herramienta que sirve para describir la realidad. Y como digo en el libro, pues el agua es H2O y eso es así. No necesitamos creer en ello o no. Independientemente de qué creamos en ello, va a seguir siendo así. Y en la alimentación pues ocurre lo mismo. Podemos creer que la carne está llena de antibióticos, pero lo que nos dicen los controles, lo que nos dicen los análisis que se realizan para conocer su seguridad es que la carne no tiene antibióticos. Entonces, bueno, en ese sentido deberíamos tener confianza en lo que comemos porque los alimentos son seguros. Otra cosa es cómo nos los venden y si son saludables o no. Claro, eso entraremos más adelante que te quiero preguntar justamente por todo ese tema. En el libro apelabas también en la introducción un poco a la responsabilidad individual, sobre todo con todo esto que tiene que ver con los bulos. Dices que la difusión de la desinformación es tan amplia porque cada uno de nosotros también contribuimos, ¿no?, de cierta manera. Sí, aquí pues claro entra en juego ya el desconocimiento del que hablábamos antes también participa en esa desinformación. La desinformación abunda hoy en día. Antes era más complicado porque los bulos se transmitían pues a lo mejor de boca a boca. Entonces pues tenían las patas más cortas, les costaba más difundirlos. Pero hoy en día, a través de las redes sociales, sobre todo, bueno, ahí se han multiplicado lo primero los medios de comunicación. Muchos de ellos no son veraces o no publican todas las noticias que publican no son veraces. Y aparte de ello, nos hemos convertido nosotros mismos, cada persona, en un medio de comunicación. Porque con una red social, cuando nos hacemos un perfil en una red social, ya estamos emitiendo información y esa información tiene el potencial de llegar a muchísima gente. Vemos perfiles, no hace falta ser un influencer ni nada por el estilo. Vemos perfiles de personas normales y corrientes con, bueno, 20 seguidores que un día pues publican un tuit y, bueno, pues llama mucho la atención y se hace viral. Y al final pues acaban transmitiéndose un vídeo a dos millones de personas o a 25 millones de personas, como ocurrió hace años con un señor que raspaba manzanas para decirnos que les añaden cosas muy peligrosas. Bueno, pues ahí entra en juego nuestra responsabilidad personal, individual, por lo menos para cuestionarnos, antes de difundir una noticia, si tiene algo de veraz o no. Es cierto que muchas veces carecemos de conocimiento suficientes para saberlo, para discernir si eso es cierto o no. Pero bueno, por lo menos planteárnoslo, plantearnos si esa información que nos ha llamado tanto la atención pues tiene algo de real. Y en el caso de la alimentación tú apuntas en el libro que hay un problema añadido, ¿no? Que es el tema de la publicidad y que esta es omnipresente. Sí, por supuesto. En el tema de la alimentación la publicidad nos satura desde que nacemos hasta que morimos y desde por la mañana hasta por la noche. Vemos pues por ir en orden cronológico que cuando una mujer tiene un bebé pues se nos dice que o se les dice que tiene que alimentarle con o se insinúa más bien con leche de fórmula, con biberón, porque es lo más cómodo, porque bueno es equiparable a la leche materna. Esto no se puede decir por ley porque está prohibido, pero se insinúa o se insinúa con otro tipo de leche, el tipo de leche que se puede dar a los bebés a partir de los seis meses. Para ese tipo de leche sí se pueden hacer esas insinuaciones. Luego con las papillas. Se nos dice que los bebés necesitan papillas, que necesitan leches de crecimiento, que necesitan su primera galleta, su primer yogur, su primer cacao azucarado y luego ya pues en la infancia llegan pues eso, los cacaos azucarados para que te den energía para el colegio, las galletas más energía para el colegio con vitaminas y minerales, los yogures azucarados que ayudan a tus defensas, bueno un montón de cosas y así llegamos hasta la edad adulta donde se nos dice pues que esto favorece a tus huesos, que te ahorra tiempo para cocinar, bueno pues un montón de reclamos entre los que destacan sobre todo pues lo de lo natural y sin aditivos, las declaraciones de salud, todo esto de ayuda a tus defensas, mejora tus huesos, mejora tu rendimiento y bueno pues algunos otros que también nos despistan mucho. Entrando un poco en materia, estábamos apuntando antes qué significaba comer bien, tú en el libro arrancas analizando el plato de Harvard, que aquí hemos hablado largo y tendido sobre el plato de Harvard, danos dos pinceladas del plato de Harvard pero me gustaría que viésemos porque me pareció muy interesante las limitaciones que nos da el plato de Harvard, por ejemplo todo el tema de los huevos y apuntas otras guías como la guía dietética brasileña pero bueno te voy a dejar que des las dos pinceladas del plato de Harvard y que me cuentes sus limitaciones porque me ha parecido muy interesante. Sí pues aquí en España estamos acostumbrados desde hace años a la pirámide alimentaria que bueno yo creo que todos sabemos lo que es, no hace falta, no necesita explicación pero cogea en muchos aspectos, por ejemplo la base de la dieta se basa en este caso en cereales cuando en realidad debería basarse en verduras y en hortalizas. El plato de Harvard ofrece otro perfil, otro tipo de diagrama de alimentación, es en forma de plato como su nombre indica y bueno pues más que centrarse en alimentos concretos pues habla de grupos de alimentos, pues habla de que más de un 25% de la dieta debería estar basada en vegetales, otro tanto en proteínas saludables, es decir legumbres, pescado por ejemplo, cereales integrales y bueno tan sencillo como eso, es un plato, es decir una circunferencia separada en cuatro diagramas, en cuatro sectores y en cada uno de ellos pues ese grupo de alimentos y eso se puede acompañar con aceites saludables, se habla por ejemplo del aceite de oliva o del aceite de colza que a pesar de la mala fama que tiene en España es saludable y para beber agua y limitar el consumo de leche o zumo y bueno es básicamente eso y nos dice también que evitemos alimentos insanos como las carnes procesadas y bueno etcétera y es tan sencillo como eso y eso que se recomienda para cada comida bueno pues lo podemos hacer extensible para el conjunto de la dieta. Las limitaciones, las limitaciones pues hablan de bueno los huevos no aparecen entonces mucha gente se preguntaba qué pasa con los huevos y años más tarde hicieron una guía para niños y ahí sí metieron los huevos entonces lo de los huevos es un misterio se supone que es que en la primera guía se les olvidó o no se sabe muy bien qué pasó pero bueno los huevos se pueden comer sin problema vaya. Lo que sí apuntas es que te gusta bastante la guía dietética brasileña de 2014 que no recurre a esos diagramas sino a recomendaciones que son bastante sencillas y también recomiendas la guía dietética pequeños cambios para comer mejor de la agencia de salud pública de Cataluña del 2018. ¿Qué tienen estas dos guías que te convencen? Pues a mí me gustan mucho porque bueno la guía brasileña fue una revolución absoluta porque hasta entonces todas las guías dietéticas estaban basadas en diagramas sobre todo en pirámides o en sectores o bueno en dibujitos vaya y la guía brasileña rompió con todo eso y hizo algo mucho más sencillo que es dar un decálogo con unas pautas para alimentarse bien y ya está o sea y sin basarse en alimentos concretos ni en recomendaciones que pueden confundir pues como el 25% de la dieta tiene que estar basada en no sé qué no aquí se dice simplemente la dieta debería estar basada en alimentos poco procesados es bueno que cocines en casa cada vez que puedas es bueno que si sales a comer evites restaurantes de comida rápida y trates de optar por los de comida casera es bueno que comas con gente porque así bueno pues disfrutas más de la comida comes más despacio te molestas más en cocinar es bueno que vayas a comprar al mercado en lugar de a hipermercados y a supermercados porque es donde están los alimentos saludables es decir una serie de pautas muy sencillas que podemos aplicar y que podemos sobre todo entender fácilmente y la guía de cataluña que salió años más tarde pues es como una prolongación de esta guía es todavía mucho más escueta bueno lo que es la guía es un dossier bastante amplio pero se resume en muy pocos puntos que son muy sencillos también y es algo así como comer más vegetales comer menos productos de origen animal beber más agua reducir el consumo de azúcar y de sal y tener relaciones personales y ya está hay una una vida pues sana en realidad o vamos en definitiva entonces son pautas muy sencillas que no están basadas estrictamente en alimentos concretos ni en números y que yo creo que son muy fáciles de entender pero seguro que hay quien te dice bueno es que al final bueno hay que comer de todo todo en su justa medida no y tú das un dato súper contundente en el libro un dato del ministerio de agricultura pesca y alimentación en españa se consumió durante el año 2019 la misma cantidad de bollería y galletas que de tomates sacro concretamente 13 kilos por persona y se bebieron más gaseosas y refrescos 39 litros por persona que leche semidesnatada 32 litros por persona miguel ángel no no hay que comer de todo no no desde luego que no retomando la la el inicio de nuestra conversación que decías la gente está muy despistada y que como pues al final si nos dicen que el vino es bueno y al día siguiente nos dicen que el vino es malo si nos dicen que la leche es buena y nos dicen que la leche es mala pues al final tiramos por la calle del medio y decimos bueno pues comemos un poco de todo y ya está además nos quedó la frase de hace muchos años que nos decían los nutricionistas y con razón una dieta sana una dieta saludable bueno que todavía se dice es una dieta variada comer un poco de todo no pero bueno esto era aplicable al entorno que existía hace unos años cuando comer un poco de todo era comer un poco de todos los alimentos saludables que había porque la variedad de alimentos ultraprocesados y alimentos insanos era mucho menor de la que hay ahora entonces en ese entorno de hace décadas comer un poco de todo si era comer un poco de lechuga comer un poco de tomate comer un poco de pollo pero en el entorno de hoy en día comer un poco de todo significa pues comer un poco de donuts comer un poco de croissants comer un poco de lechuga y eso no es saludable igual que entonces es comer un poco de todo dentro de una oferta de alimentos saludables y bueno pues los datos están ahí es verdad que son medias que habrá mucha gente que coma tomates todos los días y no coma bollos y otras que hagan lo contrario pero hombre yo creo que llaman la atención que son bastante evidentes de lo que de lo que ocurre teniendo en cuenta sobre todo que un bollo pesa mucho menos que un tomate Miguel Ángel ningún alimento es imprescindible no la leche materna el único alimento imprescindible aquí se nos dice mucho con bueno pues sobre todo en la publicidad tres lácteos al día hay que comer carne hay que comer no sé qué hay que tomar no sé y hombre no no es necesario si te gusta pues en este caso ya que hablamos de la leche que es uno de los ejemplos más más evidentes si te gusta la leche no tienes problemas de intolerancia a la lactosa ni de alergia a las proteínas de la leche ni problemas éticos pues tómala y ya está es un alimento que aporta buenos nutrientes no está no nos están venenando ni hay ningún problema con ella si no te gusta o tienes problemas con ella pues no la tomes no pasa nada pero esos nutrientes que aporta la leche los tienes que obtener a partir de otras fuentes por ejemplo el calcio los puedes obtener a partir de frutos secos de verduras bueno y no pasa nada hay muchas personas que no toman lácteos y no se van muriendo por las esquinas por esta causa vaya y el famoso concepto de la dieta equilibrada el famoso 50 30 20 50 hidratos de carbono 30 grasas y 20 proteínas esto es así o realmente no funciona pues a mí esto siempre me ha chirriado porque es como algo muy vacío muy hueco es el concepto este de dieta equilibrada que además me suena un poco como digo en el libro pues hacer equilibrismo a hacer algo complicado para mantener una buena dieta y es que no hace falta claro si nos si entendemos que seguir una buena dieta tenemos que que para hacerlo tenemos que contar los nutrientes que comemos uy ya he comido un 25 por ciento de hidratos ya no puedo comer más y tenemos que andar pesando lo que comemos hombre pues eso no es no es práctico no se puede llevar a la práctica y además es que se suma pues un pequeño detalle pequeño entre comillas que no es lo mismo obtener ese 25 por ciento de grasas o de proteínas o de lo que sea a partir de un alimento saludable que a partir de otro insano es decir podemos mantener esas mismas proporciones que nos recomiendan para una dieta equilibrada pues a partir de pizzas donuts empanadas de yo que sé de jamón con chorizo y cumplimos esos ese aporte de nutrientes pero eso no quiere decir que sea saludable tenemos que obtener esos nutrientes a partir de alimentos saludables y lo de las proporciones pues también está un poco en discusión es verdad que necesitamos un mínimo de ciertos nutrientes pero no está muy claro cuánto no está muy clara qué proporción necesitamos de cada uno así que bueno en definitiva no se trata de contar nutrientes ni de contar ni hacer cuentas de lo que vamos comiendo sino de bueno pues seguir una dieta basada en alimentos saludables una dieta variada y ya está tan fácil y tan complicado como es tan complicado como esto miguel ángel recomendaciones que suelen ser súper habituales dime si sí o si no vale comer cinco veces al día no te explico por qué no porque si no pues se nos machaca es que hay unas cuantas cosas que se con las que se nos machaca todos los días pues una de ellas es eso come cinco veces al día hombre pues si no tienes hambre no hay necesidad de obligarse a comer cinco veces al día y si se trata de comer cuando tienes hambre una persona que sigue una dieta normal y que es sana y que está sana pues el apetito es el que le marca pues lo que tiene que comer y siempre que acuda alimentos saludables igual que la sed es la que nos indica si tenemos que beber agua o no no necesitamos beber dos dos litros de agua diarios entonces la cosa es tienes hambre come no tienes hambre pues no comas cuando lo hagas pues alimentos de pues saludables y ya está y eso de comer cinco veces al día hombre pues puede ayudarnos a a socializar pues a organizarnos mejor en el día a día pues a la hora de comer como a la hora de merendar meriendo pero vamos que no hay ninguna regla establecida también influye es verdad pues los ciclos de luz pues cuando hay oscuridad tenemos sueño no tenemos hambre bueno pues sí evidentemente pero bueno por regla general no hay una esto de comer cinco veces al día pues no tiene mucho fundamento y lo de las cinco raciones de fruta verdura y las tres raciones de pescado semanales eso sí o eso no pues son recomendaciones orientativas lo de los cinco raciones de frutas y verduras al día es una recomendación mínima que mucha gente piensa que es una recomendación máxima es decir hay gente que dice bueno yo ya he comido cinco frutas ya no puedo comer más y hay otras que piensan uy y cómo voy a conseguir comer esto es imposible son muchísimas no es no es difícil porque si comes un plato que tenga verduras pues una guarnición por ejemplo o una ensalada lo acompañas con postre tanto en la de fruta tanto en la en la comida como en la cena si por la mañana comes fruta o comes alguna legumbre o un hummus por ejemplo hombre pues es muy fácil conseguirlo en teoría claro lo del pescado pues lo mismo se recomienda porque es un alimento que aporta nutrientes importantes pues aporta pues ya sabemos proteínas de alto valor biológico aporta ácidos grasos omega 3 todas estas cosas pero eso no quiere decir que comer pescado sea imprescindible si no nos gusta no podemos comerlo o no queremos comerlo pues lo mismo que hemos dicho antes lo podemos suplir con otros alimentos que aporten esos nutrientes y no hay problema miguel ángel seguro que tú has escuchado esta muchas veces para perder peso lo que hay que hacer es cerrar el pico esto es así pues no pensamos que para adelgazar bueno lo primero es que adelgazar no debe ser el fin el fin debe ser llevar una vida saludable una dieta saludable y el peso es la consecuencia es decir no podemos tener como meta adelgazar o llegar a pesar tantos kilos eso viene solo una vez que seguimos una dieta saludable hablo de personas o sea de casos normales no ya de casos patológicos y bueno que hay que estudiar también cada caso además yo no soy nutricionista no soy especialista en nutrición soy tecnólogo de los alimentos y no estoy especializado en estos temas pero bueno las generalidades pues son conocidas y son muy básicas y es una de ellas es esa el peso no puede ser el fin de tu día a día el peso es una consecuencia que viene derivada de seguir una buena dieta de seguir una vida saludable y lo de pensar que tenemos que comer menos para adelgazar pues es un error lo que tenemos que hacer es comer mejor comer alimentos saludables podemos hartarnos de lechuga bueno también lo de hartarse y lo de tampoco me gusta hablar con estos términos pero bueno quiero decir que no no hace falta que nos preocupemos por la cantidad que comemos si estamos alimentándonos de forma saludable porque bueno eso no va a tener una repercusión significativa sobre sobre este aspecto entonces el problema es pues cuando acudimos a alimentos insanos ahí sí y no hace falta comer mucho para engordar si ya que hablamos de peso vimos hace unos meses una palmera de chocolate que aportaba 2300 calorías o 2600 calorías una barbaridad que es lo que la cantidad de energía recomendada para un adulto cada día lo tenemos comiendo una sola palmera de chocolate eso es vamos una aberración miguel ángel más o menos sabemos lo que hay que hacer para seguir esa dieta saludable no que estábamos viendo antes y sin embargo no parece tan fácil de conseguir porque depende de un montón de factores cuáles son los más determinantes esto es para escribir un libro por lo menos pues es que hay muchísimos hay muchísimos decimos que comer bien es muy fácil porque la teoría es muy sencilla ya hemos dicho que es alimentos saludables y ya está pero es que hay infinidad de factores que nos lo complican y por eso estamos como estamos si fuera tan sencillo no habría los problemas que hay estamos muriendo por estas causas no estamos muriendo por que nos estén envenenando con los aditivos ni por otras cosas que nos dan más miedo estamos muriendo de enfermedades cardiovasculares de diabetes tipo 2 de este de obesidad estos estas enfermedades derivadas de enfermedades metabólicas que vienen muchas veces asociadas a un consumo de alimentos insanos y entonces no es tan fácil no es tan fácil y se debe pues por una parte a la publicidad que nos despista por otra parte a que no tenemos tiempo o no le dedicamos tiempo a cocinar a comprar a que no sabemos cómo hacerlo a que no tenemos dinero suficiente para hacer según qué cosas no digo que comer bien sea caro porque no lo es pero es verdad que cuando tenemos poco dinero la cosa se complica mucho para seguir una vida saludable no tenemos piscina en casa como en el en el patio de vecinos como otras personas que tienen más dinero no tenemos gimnasio no tenemos tiempo para hacer ejercicio tenemos que estar trabajando tenemos un sueldo precario que bueno pues nos hace más fácil consumir alimentos muy baratos que son los insanos como galletas como bollos de chocolate hay muchísimos factores que nos complican las etiquetas que no entendemos al final lo difícil es comer bien aunque en teorías es fácil pero pero en la práctica es muy muy complicado tú escribes en el libro que para entender la situación actual de sobrepeso y obesidad y para tomar las medidas encaminadas a ponerle freno hay que aclarar que la alimentación como dices no depende solamente de lo que está en nuestra mano no de lo que elegimos si tú estuvieses a los mandos de este avión si tú pudieses decidir qué serían las primeras cosas que cambiarías pues pues hay unas cuantas es verdad que hay muchos factores que capan de nuestro control y eso a veces no se entiende porque solemos pensar que si una persona tiene obesidad bueno de hecho la vemos con desprecio no decimos que tiene obesidad decimos que es gordo si vemos que una persona es gorda y así con ese desprecio y con esa no vaya a ser que me vaya a tocar a mí pues pensamos que es por su culpa que no tiene fuerza de voluntad que es muy vaga que algo habrá hecho y esto no es así hay evidentemente tenemos parte de responsabilidad pero no toda la responsabilidad es nuestra ya hemos visto pues que hay muchas cosas que funcionan que van en nuestra contra y cosas que no podemos ya no sólo factores externos sino también cosas factores intrínsecos cuando una persona tiene sobrepeso o tiene obesidad su organismo no funciona correctamente su mecanismo de apetito y saciedad no funciona correctamente es decir comiendo la misma cantidad que una persona sana no siente la misma sensación de saciedad necesita comer más no se sacia tanto tiene más apetencia por alimentos insanos es decir son muchas cosas que influyen entonces hay que tomar medidas para controlar esos esos factores mira que doy vueltas para contestar a tu pregunta luego te lo voy a aterrizar de otra manera no te preocupes que estoy esperando a que llegues pues hay muchas muchas cosas que se pueden hacer y bueno es evidente que hay que tomar medidas políticas medidas no sólo encaminadas a pongo aquí un sello nutricor que es de lo que se habla últimamente eso tan sólo con hacer eso no es suficiente ni mucho menos pues hay que tomar otras medidas encaminadas a mejorar la educación por ejemplo en los colegios a mejorar la educación también para los padres porque de poco sirve que los niños sepan lo que es comer bien si cuando llegan a casa sus padres no les ponen alimentos saludables o no les ofrecen alimentos saludables pues limitando o prohibiendo directamente la publicidad de alimentos insanos dirigida al público infantil que es un grupo de población que no tiene criterio para decidir si esos alimentos son saludables o no y simplemente se los piden a sus padres porque tienen dibujitos o porque tienen personajes infantiles pues ofreciendo alimentos saludables en organismos públicos por ejemplo pues en centros municipales deportivos donde vemos máquinas de vending llenas de bollos de chocolate de de donos de todas estas cosas pues cambiarlo por alimentos saludables limitar ciertos productos pues las bebidas energéticas por ejemplo que son los adolescentes se ponen morados a estas bebidas y son pues una aberración nutricional tienen muchísimo azúcar muchísima cafeína pues restringir su su venta por ejemplo bueno pues muchas cosas muchas cosas se pueden hacer y que de hecho se puede hacer porque tú en el libro apuntas a la ley de alimentos en chile que es una política encaminada a mejorar la alimentación de la población con medidas que incluye entre otras cosas prohibir la publicidad de alimentos insanos dirigidas al público infantil o sea que no solamente tienen un nutri score que me parece que es bastante mejor que el nuestro ahora nos vas a explicar esos sellos que ponen los chilenos y también que hacen en los países del norte o sea que se puede hacer que no estamos hablando de cosas surrealistas o de quimeras que son cosas sencillas que se podrían poner en práctica ha sacado el tema de polémico del nutri score así que ya que te has metido tú mismo en el fango expliquemos expliquemos qué es esto del nutri score por qué causa tanta polémica y qué están haciendo otros países que igual deberíamos estar prestando atención pues es un bueno yo creo que ya mucha gente ha hablado ha oído hablar de ello porque últimamente no se habla de otra cosa bueno yo también pierdo un poco la perspectiva para mí que me fijo en las noticias de alimentos no vamos a dar nada por supuesto porque igual dicen oye el nutri score y eso que era del nutri score que me lo explica sí sí yo lo explico pues es un sello que se va a poner que ya se pone pero que se va a poner más en el frontal de los envases de los alimentos y es un código de colores que en principio tiene la misión de informarnos sobre lo saludable o no que es ese alimento es un código de colores que va desde el verde oscuro y la letra a al rojo oscuro y la letra e es decir son cinco colores pues verde oscuro verde claro amarillo naranja rojo y pues eso el verde está asociado a alimentos saludables el rojo alimentos insanos eso es la teoría es decir si vamos a comprar una crema de verduras que es saludable debería tener un color verde y una letra a y ya no hace falta en principio que andemos mirando el etiquetado que nos despista mucho que no sabemos interpretar pues tiene una es saludable lo compramos un bollo de chocolate tiene una e color rojo bueno pues es insano ya no hace falta que andemos mirando si tiene mucho azúcar o no esa es la teoría que pasa en la práctica pues que en cuanto se anunció esta medida pues surgieron comparaciones se publicó por ejemplo que al aceite de oliva le correspondía una c o una d no recuerdo bien una c creo que era bueno es igual una mala nota vaya y a los refrescos con edulcorantes como no tenían azúcar pues les correspondía una b es decir nos daban a entender que lo insano era bueno y que lo saludable como es el aceite de oliva era malo porque ocurre esto porque el nutricor esa nota la obtiene a partir de bueno pues unas puntuaciones lo que hace es puntuar de forma negativa la energía la sal el azúcar y las grasas saturadas y puntúa de forma positiva la presencia de proteínas de fibra de frutas verduras etcétera entonces cuando hacemos esto pues se corre el riesgo de pues eso una bebida sin azúcar edulcorada como refresco de cola como no tiene azúcar no tiene grasas saturadas es decir no tiene lo que puntúa negativo pero tampoco lo que puntúa positivo pues la nota final es buena un aceite de oliva como aporta muchas mucha energía y aporta grasas saturadas pero no tiene de lo que puntúa positivo como son proteínas y fibra pues la nota final es negativa que ha ocurrido pues que la industria muchas empresas pues han visto el percal y han dicho bueno pues entonces esto es muy fácil cogemos unos cereales de desayuno que tienen un 25% de azúcar es decir puntúa negativo la nota final debería ser negativa porque es un alimento insano pero le ponemos ingredientes de los que puntúan positivo añadimos fibra y así esa fibra compensa lo negativo del azúcar y al final tienen una buena nota en resumen vamos a comprar y vemos cereales de desayuno con una letra b y un color verde decimos uy esto es saludable lo voy a comprar y vamos a comprar y vemos unos frutos secos con una nota negativa y un color naranja o rojo y decimos uy esto es insano al final pues contribuye al despiste a la desorientación y bueno pues de ahí viene la polémica y las críticas básicamente también se nos dice que es un código que sirve para interpretarlo de forma sencilla pero luego se nos ha dicho que no que es para comparar por categorías de alimentos que no significa que sea saludable sino que es lo mejor de entre una categoría por ejemplo si una pizza tiene una no debemos interpretar que saludable sino que es la mejor de entre esa categoría en definitiva al final tenemos que saber cómo interpretar ese código y deja de ser de ser inmediato de ser instantáneo intuitivo no su función claro una pequeña pausa porque quiero daros un consejo de belleza importante pero le voy a robar las palabras a gema herrerías cuando dice que hay que darle a la piel lo que necesita ni más ni menos pero qué difícil resulta con toda la oferta cosmética que hay y cuando en las redes sociales estamos más expuestos que nunca a tantos reclamos de marketing por eso el consejo experto es más necesario que nunca para saber detectar así las necesidades de la piel en cada caso y aconsejar sólo los productos más adecuados y en la combinación correcta dentro de los cuidados dermatológicos gh es una marca farmacéutica creada por y para farmacéuticos honesta y transparente para que des a tu piel justamente lo que necesita ni más ni menos para más información sobre los productos gh visita su página web www.ghgemaherrerías.com www.ghgemaherrerías.com o acude a tu farmacia gh más cercana gracias a gema y a la gran familia gh por vuestro apoyo porque gracias a vosotros puedo seguir contando buenas historias mucho mejor los sellos que utilizan en chile no que tú apuntas en el libro o los ejemplos de etiquetado de suecia noruega o de dinamarca no si al final te tienen que dar una explicación de cómo interpretar la chuleta pues mal vamos no que es lo que están haciendo en estos países que si parece convencer a los expertos claro pues el que más gusta yo creo a mí personalmente también es el de chile el de chile no hace esto el de chile simplemente puntúa lo negativo es decir puntúa la sal las grasas saturadas los azúcares la energía y simplemente avisa si un alimento tiene mucha cantidad de esto te pone unas galletas tiene mucho azúcar tiene mucha energía y ya está no no se puede compensar añadiendole cosas positivas entonces así no se puede manipular además han hecho unos límites pues han fijado unas fechas hasta tal fecha del año tal hay que reducir los estos ingredientes a estos límites si no vas a seguir teniendo estos sellos a partir de esta fecha tienes que bajarlo a estos límites y así obligan a las empresas a mejorar la formulación de esos productos pero en cualquier caso a mí personalmente estos sellos ninguno de ellos me gusta porque están basados en nutrientes de forma aislada y no podemos interpretarlo o sea un alimento no deberíamos interpretarlo así porque si cogemos una fruta y decimos tiene mucho azúcar entonces es mala no hombre porque el azúcar de la fruta no es mala y una fruta no es mala las grasas saturadas pues no todas son iguales las hay que son buenas o que son mejores las hay que son peores y depende de donde vengan no es lo mismo que vengan de un aceite de oliva o de unas almendras a que vengan pues de una empanada de atún o de tocino yo que sé entonces mucho cuidado con eso con evaluar con el nutricionismo que se llama con evaluar la dieta basándose en nutrientes de forma aislada deberíamos fijarnos en el alimento en su conjunto entonces entiendo por esto que las aplicaciones móviles que te ayudan a elegir alimentos tampoco te gustan esas menos todavía esas menos todavía porque delegamos a ver yo entiendo que hay un desconocimiento sobre alimentos y que necesitamos herramientas necesitamos ayuda y también es verdad que hay aplicaciones que son bueno bastante decentes y otras que no se pueden ni tocar con pinzas y o sea es decir las hay mejores y peores y las que son mejores bueno pues tienen un pase pero las que son peores pues ya digo que no hay por dónde coger pero sobre todo si delegamos nuestra responsabilidad vamos a llamarlo o nuestro conocimiento si en lugar de molestarnos en conocer un poco más sobre los alimentos pues lo delegamos en la nota que nos vaya a dar una aplicación sin que sepamos en qué criterios se basan ni nada por el estilo pues al final dependemos de lo que nos diga esa aplicación y no sabemos muy bien si es fiable o no confiamos en ella porque bueno la tiene mucha gente y nos la ha recomendado nuestra amiga pero bueno pues es me entiendo ya digo que es complicado es como si vamos al taller del coche y no sabemos nada sobre mecánica pues en algo nos tenemos que basar para saber si ese taller es fiable o no pero claro la cuestión es en qué y tú sabes que ahora al otro lado se están preguntando y cuáles son las aplicaciones móviles que no le gustan a Miguel Ángel porque lo sabes que te lo van a preguntar y me lo van a preguntar a mí así que dime al menos una que nos recomiendas pues quería ser un poco discreto pero bueno ya que me lo dices pues mira entre las que no me gustan nada pues está precisamente la más popular que es Yuka Yuka no me gusta nada porque a ver cuando bajamos una aplicación de estas deberíamos mirar en qué criterios se basa si es que bueno lo primero debería declarar en qué criterios basa su puntuación Yuka basa su puntuación por una parte en el Nutriscore que ya hemos visto que cogea mucho por otra parte en la presencia de aditivos considera que tener aditivos es malo pero es que eso no significa nada unos garbanzos en conserva pueden tener aditivos y siguen siendo saludables y siguen siendo seguros no tienen ningún problema y puntúa de forma positiva la etiqueta ecológico que si quieres luego hablamos de ello porque no tiene fundamento entonces bueno pues Yuka no me gusta entre las que sí me gustan está el coco que está asesorada por un amigo y compañero Juan Revenga dietista-nutricionista y bueno pues tiene se basa en criterios que sí que son fiables se basa en una clasificación de la Organización Mundial de la Salud que clasifica los alimentos por grupos que es una de las recomendaciones que se hace al gobierno en lugar de basar pues la calificación de los alimentos en el Nutriscore que se apoyen primero en esta clasificación de la Organización Mundial de la Salud que nos dice vamos a ver vamos a hacer categorías de grupos estos son malos porque son galletas son bollos esto no puede tener una nota positiva por mucho que se esfuercen en los nutrientes y en la formulación porque no dejan de ser galletas son alimentos superfluos y bueno pues haciendo esa categorización pues ya logramos algo utiliza también la clasificación NOVA que se basa en clasificar los alimentos según su grado de procesado esto no es una regla infalible porque hay alimentos poco procesados que son insanos como la cerveza, como la miel y bueno alguno hay muy muy pocos alguno hay ultraprocesado que es decente como la leche de fórmula y no me pidas más ejemplos porque no se me ocurre ninguno más por regla general los ultraprocesados bueno se utilizan como sinónimo de insano porque es verdad que la mayoría lo son la gran mayoría por no decir pues ya digo casi todos pero bueno no debemos confundir eso el grado de procesamiento con lo saludable o no que sea un alimento porque entre los poco procesados también los hay insanos y bueno pues con esos criterios y algún otro pues la aplicación el coco logra una nota bueno pues respetable y además pues te asesora mejor que otras aplicaciones Miguel Ángel los datos apuntan a que miramos las etiquetas de los productos al parecer 7 de cada 10 lo hace pero realmente tú crees que sabemos interpretarlas pues yo creo que no yo creo que no y bueno por eso he venido aquí a hablar de mi libro que se lo compren pero danos tres pinceladas que está muy bien que yo me lo he leído de página a página y os puedo asegurar que está súper bien porque lo explica muy bien se te nota muchas gracias se te nota que lo he leído iba a decirlo en inglés perdón de tapa a tapa no sé cómo se dice de portada a contraportada de cabo a rabo de cabo a rabo pues es verdad que leemos bueno cada vez más leemos las etiquetas lo que nos dicen las estadísticas es que las personas más mayores las leen menos que las más jóvenes es decir cada vez leemos más las etiquetas pero no leemos o no sabemos interpretar lo que tenemos que mirar para empezar nos solemos fijar en la información nutricional lo primero que miramos es ¿tiene azúcar? ¿cuánto azúcar tiene? ¿engorda mucho? que lo traduce hacemos si tiene muchas calorías es que engorda mucho hombre no los frutos secos tienen muchas calorías pero eso no significa que engorden por ejemplo pues miramos básicamente eso ¿no? creo yo si tiene mucha grasa si tiene mucho azúcar si tiene calorías y ya está y luego ya pues cosas que nos dan miedo entre los ingredientes si tiene grasas hidrogenadas si tiene aceite de palma si tiene aditivos si tiene más de cinco ingredientes y con eso ya pues son las reglas un poco en las que nos basamos para determinar si el alimento es decente o no pero bueno pues estamos un poco perdidos lo primero porque la información nutricional no es tan no es lo más importante deberíamos ir por orden y lo primero que deberíamos mirar es la denominación legal de venta que esto nos suena a chino porque no sabemos ni lo que es y es lo básico es fundamental y se entiende muy bien con un ejemplo cuando vamos a comprar queso rallado por ejemplo vemos en el envase cosas como mix rallado o pizza o sandwich nombres que nos sugieren que eso es queso con imágenes de hamburguesas de un plato de espaguetis cosas así y se ve además por una ventanita se ve el producto se ve que tiene aspecto de queso rallado pero eso es una denominación comercial eso es una marca eso cuando se nos pone ahí rallado no pone queso por ningún lado no nos están diciendo que eso sea queso si le damos la vuelta al envase y vemos la denominación legal de venta que tiene que figurar pues por donde están los ingredientes y todo eso justo delante de la lista de ingredientes pues ahí tiene que indicarse una descripción que está regulada por la ley pues ya sea el nombre que le corresponde o una descripción lo más fiel posible a lo que es el producto y en algunos casos veremos que es queso rallado pero en otros casos veremos que es preparado lácteo o preparado graso con no sé qué y que de queso tiene muy poco y para saber eso bueno ya una vez que sabemos eso que a veces pensamos que nos están engañando bueno a veces nos engañan directamente como en este caso pero otras veces no es que nos engañen es que no sabemos distinguir las categorías de alimentos que existen hay pues igual que en el jamón cocido por ejemplo hay jamón cocido extra jamón cocido normal y fiambre de jamón cocido eso viene por detrás en la etiqueta pero no sabemos que existen esas categorías y no sabemos distinguirlas bueno pues deberíamos empezar a aprender a conocerlas por lo menos en la lista de ingredientes pues ya sabemos que aparecen los ingredientes pero lo que no sabemos saber es que tienen que enumerarse por orden en función del peso que ocupan en el producto es decir los ingredientes que aparecen primero son los mayoritarios y los que aparecen al final son los que están en menos cantidad así podemos saber si un alimento tiene por ejemplo al principio muchas harinas bueno si los primeros puestos son para harinas refinadas azúcar sal etc pues significa que el producto eso es suéltalo como dice frozen tengo dos hijas se nota y si los primeros puestos son para verduras por ejemplo como puede ser una crema de verduras bueno pues a lo mejor es que el alimento es decente aunque tenga más de cinco ingredientes porque a lo mejor esos cinco ingredientes son puerro patata cebolla etc entonces no podemos fiarnos de esas reglas de esto tiene más de cinco ingredientes es verdad que cuando tiene muchos ingredientes suele ser un un alimento ultraprocesado porque bueno pues es lo habitual pero no es una regla infalible y luego ya una vez que hemos mirado todo esto pues sí miramos para complementar la información nutricional y ahí podemos fijarnos por ejemplo si tiene mucha sal a partir de un 1,25% sería mucha sal y si tiene muchos azúcares bueno pues también pero depende de dónde vengan esos azúcares si tiene mucha grasa pues depende de dónde venga esa grasa y ahí tenemos que fijarnos en los ingredientes bueno en tu libro lo explicas divinamente y encima nos damos una vuelta súper completa contigo por el supermercado y claro yo me he puesto a leer una cosa que se me ha quedado grabada y te la tengo que preguntar porque mi madre siempre dice es que ahora ya no se encuentra patata buena no hay patata buena y a mí nadie me había explicado el tema de la patata y me ha encantado poder leerlo en tu libro por favor ilústranos con el mundo de la patata porque mi madre no encuentra patata buena o es que no sabemos leer la etiqueta pues bueno hay un poco de todo antes había menos trampas con esto antes decíamos hay patata nueva y hay patata vieja y nos quedábamos ahí y ahora pues encontramos bueno pues que las cosas no son tan sencillas hay patata lo que entendemos por patata nueva que se llama patata de primor que son las patatas recientes las que se han cosechado pues hace poco y que tienen una piel muy fina muy fina se distinguen por eso y esas son bueno pues poco frecuentes pero si nos fijamos en la etiqueta lo veremos y luego pues hay otras dos categorías que depende pues eso de la del tiempo que hace que las hayan cosechado entonces lo que más encontramos es por una parte la patata lo que entendemos por patata vieja que en muchos casos pues se ha dejado en cámaras de maduración durante mucho tiempo y entonces ya deja de ser esa patata que a veces se vende como bueno luego se cepilla para darle un mejor mejor aspecto para que pensemos que es patata nueva pero en realidad es patata vieja bueno al final pues hay un poco de lío con las categorías pero bueno la cuestión es para qué las vamos a usar porque bueno no es que unas sean buenas y las otras malas cada una es apreciada para una cosa las patatas nuevas las más recientes tienen más cantidad de agua entonces tienen menos proporción de almidón y bueno pues son las que se utilizan normalmente para freír y las otras tienen menos cantidad de agua porque ya la han perdido como se cosecharon hace tiempo pues pierden agua por evaporación y estas cosas y se utilizan más para cocer entonces bueno pues eso es básicamente entonces depende del uso que le vayamos a dar pues son de una forma o de otra bueno yo aclaro esto porque igual soy la única ignorante en el mundo mundial pero yo cuando iba a comprar patata y veía perfectas aquí se venden así no sé si en España ahora es así perfectas para guisar perfectas para cocer perfectas para freír y de ciejo menudo reclamo de marketing si al final son patatas que más dará y leyendo tu libro fue como ostras pues no parece que es importante así que por si ahí afuera hay alguien tan ignorante como yo que sepáis que en el libro lo explica lo explica fenomenal no no hay mucha gente que lo desconoce y es verdad que parece un reclamo de estos chorra de bueno pues me lo ponen ahí para vender más patatas no es verdad que hay variedades bueno lo primero depende de la variedad no todas son iguales ni todas están indicadas para el mismo fin y depende de pues eso del tiempo que se hayan cosechado normalmente la variedad más abundante es la que se llama monalisa que es un poco ambivalente vale tanto como para freír como para cocinar para cocer vaya y ahí sí que a veces nos bueno pues hacer un poco de truco porque te ponen la misma patata y con la misma cosecha te ponen para freír y para cocer y de hombre si es la misma patata pero es verdad que muchas veces no muchas veces pues eso están destinadas a un fin o a otro porque tienen una composición diferente una proporción de almidón sobre todo diferente bueno el mundo de la patata me ha parecido fascinante tanto y más que que me lo he tenido que apuntar y a partir de ahora me voy a fijar mucho pero otra cosa que desmontas en el libro es el tema de los el tema de los yogures que eso yo creo que te da para un libro no sé te da como para un audiolibro o una serie para Netflix estos yogures que aparecen ahora yogures sin lactosa son un timo los yogures sin lactosa pues mucha gente piensa que sí pero no porque los yogures tienen lactosa mucha gente piensa que son un timo porque bueno pues sabemos que bueno no sé si lo sabemos lo digo por si acaso cuando se hacen yogures lo que se hace es añadir fermentos es decir bacterias que se comen la lactosa bueno por decirlo así de forma sencilla y expulsan ácido láctico es decir por un lado ingieren la lactosa la que es el azúcar de la leche y producen ácido láctico que como bueno pues hacen que aumente la acidez pues eso provoca que bueno las proteínas cambien y se forme el yogur por decirlo así sencillamente pasamos de leche a yogur por esa acción de las bacterias lácticas ¿qué ocurre? pues que como pasa esto mucha gente piensa que en los yogures no hay lactosa que las bacterias se han comido toda la lactosa pero no es verdad solo se comen una pequeña parte entonces por eso se piensa que cuando se dicen yogures sin lactosa nos están engañando pero no ojo porque hay personas que tienen mucha intolerancia a la lactosa en la intolerancia a la lactosa hay diferentes grados hay personas que pueden incluso beber un vaso de leche al día y no les pasa nada que son la mayoría entonces pueden comer un yogur sin problema pero luego hay otro grupo de personas que son muy intolerantes a la lactosa y que no pueden comer siquiera un yogur porque les sienta fatal y ahí sí ahí sí deberían optar si quieren comer yogur por yogures sin lactosa que lo que se hace para conseguirlos igual que la leche sin lactosa pues es añadir una enzima que se llama lactasa que la tenemos en nuestro en nuestro aparato digestivo y que es la que se encarga de romper esa ese azúcar esa lactosa para que podamos digerirla que las personas que tienen intolerancia a la lactosa carecen de esa enzima siguiendo con el tema de los yogures la última pregunta ya con el momento yogur los yogures desnatados al parecer son los más consumidos en España pero esto quiere decir que son mejores no en el yogur bueno el tema de los lácteos igual que con la leche desnatada pensamos que es mejor porque la grasa se demonizó durante muchos muchos años y seguimos pensando que la grasa es mala la grasa no es mala aunque suene así un poco extraño necesitamos grasa para vivir igual hay que hacerse una camiseta con eso la grasa es buena depende de qué grasa estemos hablando depende de dónde venga la grasa de los lácteos lo que nos dicen las últimas evidencias científicas es que no son tan malas como pensábamos que de hecho incluso puede ser recomendable tomar lácteos enteros porque son más saciantes porque esas grasas no son tan malas como pensábamos entonces en el tema de la leche como no sabemos muy bien qué hacer tiramos por la calle del medio y la leche más consumida es la semidesnatada en el tema de los yogures vamos directamente a los desnatados pero en los desnatados encontramos pues yogures que son insípidos porque le han quitado la grasa que es lo que le daba sabor yogures es que tienen una textura extraña porque le han quitado la grasa que es lo que le daba cremosidad entonces les añaden pues gelatina por ejemplo para que estén más firmes que no es que sea malo es que tiene una textura pues que nos resulta desagradable entonces son bueno pues textura desagradable insípidos pues al final estamos comiendo pues eso como si fuera un poco de cartón y tenemos que añadirle cosas para darle un poco de vidilla y al final pues acaba saliéndonos el tiro por la culata sí comemos yogures desnatados para comer mejor pero le añadimos pepitas de chocolate para que estén más ricos no sé y ante la duda si te gusta el yogur tú lo apuntas en el libro yogur entero natural punto pelota sí tan fácil como eso en la alimentación esto es un ejemplo de lo que nos ocurre muchas veces y es que sobre todo a la gente que está más preocupada por la alimentación y es que pensamos que comer que para comer bien hay que hacer cosas extrañas que hay que seguir una dieta con alimentos exóticos con super alimentos con batidos verdes con pues estos alimentos que cada temporada hay uno nuevo el kale las semillas las bayas de goji las semillas de chía que bueno están bien son una opción para variar nuestra dieta pero no hace falta hacer nada extraño si nos gusta el yogur no hace falta irse a yogures enriquecidos en no sé qué ni con ingredientes extraños el mejor yogur y además el más barato es el yogur natural con leche fermentos y punto y nada más y bueno a veces se añade leche en polvo para mejorar la textura pero vamos que tan fácil como eso voy a abrir un tema controvertido así que coge aire porque va a ser el último tema para despedir este podcast creo que me lo voy a venir ya sabes ya sabes por dónde voy a ir porque vamos a hablar de lo natural en alimentación uno de los sumarios del libro dice los alimentos ecológicos no son lo que nos gustaría que fueran lo ecológico no tiene por qué esto lo he añadido yo perdone mis notas esto me imagino que viene que lo ecológico no tiene por qué ser siempre sostenible ¿no? así es abrimos este melón sí, sí, sí por un lado el reclamo más abundante hoy en día en la publicidad de alimentos es natural natural no significa nada en la legislación no aparece por ningún lado bueno, aparece pero no con el significado que a veces le damos o le quieren dar las empresas con este término se nos insinúa y nosotros interpretamos pues que lo natural es aquello que está poco procesado que no tiene aditivos que es natural entre comillas pero no sabemos muy bien lo que significa natural cuando se nos dice que un pan de molde es natural ¿qué significa? porque el pan de molde no crece en los árboles no lo recolectamos del suelo si hablamos de alimentos naturales como los que provienen de la naturaleza pues ahí podemos hablar de muy pocos de la pesca salvaje de la caza de los frutos silvestres y poco más eso es una cosa irreal los alimentos que comemos hoy en día han sido manipulados todos ellos por la mano del hombre desde las patatas hasta los yogures todos los cultivos han sido manipulados a lo largo de milenios para hacer hibridaciones para hacer cruzamientos para conseguir mejores plantas igual que los animales igual que los alimentos procesados pues han sido desarrollados bueno pues para conseguir lo que queremos conseguir que los alimentos sean más productivos que estén más ricos que tengan menos enfermedades en el caso de las plantas de los animales es decir de natural tienen muy poco si entendemos por natural como que no tienen aditivos bueno pues eso tampoco está definido así pero bueno se nos está dando a entender que los aditivos son malos cuando en realidad no es así los aditivos son seguros el problema que tienen los aditivos es que suelen estar presentes sobre todo en alimentos insanos pues ya hemos dicho bollos de chocolate bueno siempre estoy con los bollos de chocolate pero bueno pues todos esos que sabemos que son insanos pues son los que más aditivos tienen pero hay otros que son saludables y tienen aditivos y no pasa nada se nos dice eso que lo natural es lo mejor y se asocia también al término ecológico se nos dice que lo ecológico en la publicidad es más saludable está más rico es más sostenible es más seguro y es que ninguna de esas cosas tiene fundamento que un alimento tenga un sello ecológico significa que cumple con una serie de requisitos que aparecen en un reglamento europeo y en ese reglamento no se hace mención alguna al medio ambiente en el sentido de no se habla del consumo de agua por ejemplo que se emplea en el cultivo de una planta no se habla de la huella de carbono que implica su transporte o su producción por ejemplo no se habla del envase por ejemplo entonces podemos encontrar en España kiwis de Nueva Zelanda envasados en plástico o manzanas de Italia envasadas en bandejas de plástico con el sello ecológico y bueno se puede hacer porque el reglamento no regula ninguno de esos aspectos el reglamento además cogea en muchos ámbitos se hace un poco defensa o se basa en criterios que no son científicos pues se apoya la homeopatía por ejemplo que hace unos años mucha gente creía en ella y ahora cada vez más afortunadamente pues ya mucha gente se está dando cuenta de que es un engaño de que no tiene ningún fundamento en el reglamento se dice que uno de los tratamientos veterinarios para los animales pues que lo prioritario es la homeopatía y otros remedios por el estilo y los remedios los otros lo que llaman medicina alopática que es la medicina la que funciona pues solo se puede utilizar en casos en el último caso es decir primero utilizamos lo que no funciona y luego ya cuando no hay más remedio utilizamos lo que sí funciona en el caso de la agricultura se habla de la biodinámica que es una pseudociencia basada en las creencias de un señor que dijo hace 200 años que enterrar cuernos con cristales de cuarzo a la luz de la luna favorecía las cosechas algo que no tiene ni pies ni cabeza y eso aparece en un reglamento europeo en el de agricultura ecológica entonces son cosas se dice también que el cultivo de esos alimentos debe respetar los ciclos naturales pero se permite el uso de invernaderos o sea son cosas que son un poco contradictorias en definitiva lo que es el sello ecológico no dice lo que nos gustaría que fuera a mí también me gustaría que todo eso fuera verdad el primero a mí me gustaría que lo que dice ecológico fuera más sostenible fuera más saludable fuera más seguro estuviera más rico pero es que no hay evidencias de que eso sea así ni motivos para ello porque si se siguen esos métodos de producción que se indican en el reglamento pues bueno pues salen alimentos pero no está las características que tienen no están directamente relacionadas con esos esas bondades esas ventajas que se le atribuyen es que no tiene por qué no hay ningún motivo para que sea así y dos preguntas ¿cómo es posible que no se haya metido mano todavía un reglamento europeo sobre legislación ecológica? y la segunda pregunta es yo creo que una de las cosas que le viene a la mente al consumidor siempre con el tema ecológico es ecológico no lleva pesticidas y como no lleva pesticidas es mejor pues ¿por qué no se ha metido mano? pues buena pregunta no lo sé por una parte hay mucha presión por los productores productores ecológicos que los hay y bueno pues ejercen presión por otra parte hay mucha convicción también por parte de los políticos estos reglamentos se hacen así porque hay presiones hay creencias políticas los políticos son personas y tienen sus creencias personales también y muchas de esas creencias pues no tienen fundamento pues ya digo la homeopatía por ejemplo hasta hace cuatro días estaba en la seguridad social en Francia en los hospitales y hasta hace cuatro días pues no se desterró y bueno pues son cosas que tienen más que ver con creencias que con con creencias personales de las personas que legislan creo yo que con otra cosa ¿y qué otra cosa me preguntabas? perdona los pesticidas que mucha gente asocia también ecología sin pesticida pesticida es malo por tanto el producto ecológico es bueno sí, sí, sí a ver por otra parte por ser justos es verdad que el reglamento ecológico también tiene sus puntos buenos y a ver yo haciendo esta crítica me centro en el libro sobre todo en las críticas porque creo que es lo importante no quiero decir que el reglamento ecológico no tenga cosas buenas que las tiene pero es más grave lo malo por eso me centro en ello entonces ¿qué aspectos tiene buenos? pues por ejemplo destina más espacio a los animales en la producción animal exige más espacio para los animales en el cultivo en la agricultura pues se hace una restricción de pesticidas se limita el uso de pesticidas bueno esto no quiero decir que sea bueno necesariamente pero bueno que es una característica que no he mencionado y es que en la producción convencional se permiten una serie de pesticidas bueno en realidad se llaman fitosanitarios que no se me enfaden los profesionales pero bueno para los amigos pesticidas se pueden utilizar bueno un gran número de ellos no quiere decir que siempre se usen ni que se utilicen todos ni mucho menos se utilizan pues en función de la necesidad que haya en el reglamento ecológico se permite solamente un número muy concreto y un número mucho más reducido ¿qué ocurre? pues que lo que hacen la producción ecológica es pues utilizar otras técnicas por ejemplo para luchar contra insectos pues se utilizan a veces otros insectos por ejemplo si tenemos pulgones pues utilizamos mariquitas que se comen los pulgones por ejemplo lo que pasa que a veces es muy difícil evitar pues plagas con esos recursos por ejemplo si tenemos una plaga de hongos pues es muy difícil combatirla si no tenemos fungicidas ahí lo que se hace es abusar muchas veces del cobre que es uno de los pesticidas permitidos en la agricultura ecológica y por eso bueno el cobre es tóxico se utiliza a veces en grandes cantidades y se va acumulando en el suelo y por eso la Unión Europea ha limitado su uso estaba intentando estaba debatiendo a ver si lo prohibían o no y bueno pues quiero decir no están exentos de riesgos estos que se utilizan en la agricultura ecológica tampoco entonces bueno pues todo pues utilizado pues debidamente pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes al final todos tienen tanto los convencionales como los ecológicos tienen que cumplir la misma legislación en lo que se refiere a los límites de residuos es decir una carne no puede tener antibióticos sea ecológica o sea convencional una verdura no puede tener pesticidas sea ecológica o sea convencional pero es que la carne ecológica tiene más sabor bueno me río por la cara que has puesto esto no no tiene por qué ser así tampoco hay aquí lo que se hace muchas veces es confundir el sistema de producción y confundimos porque asociamos el sistema extensivo que significa que los animales están libremente en el campo pastando en grandes llanuras eso es sistema extensivo no quiere decir que sea sistema ecológico sistema ecológico es recordemos el que cumple unos requisitos que aparecen en la legislación sistema extensivo pues es el que se produce bueno pues eso en grandes extensiones de terreno todas estas cosas pues con animales que se alimentan por sí mismo cuando tienen hambre bueno pues estas cosas bueno que también necesitan suplementos alimenticios pero bueno esto es otra historia eso es una cosa y eso claro que influye en las características de la carne si el animal está haciendo ejercicio en una gran llanura si está comiendo pastos frescos pues claro que mejora las características de la carne pero no porque sea ecológica que puede serlo o no sino porque es de producción extensiva por otro lado tenemos el sistema intensivo pues que ya sabemos en naves cerradas normalmente pues con piensos que no quiere decir que los piensos sean malos pero evidentemente le dan otras características al alimento de sabor etcétera y bueno pues son alimentos diferentes en lo que respecta a su sabor muchas veces no siempre bueno como este podcast lo escuchan muchos veterinarios veterinarios algún día invitaré a un veterinario para que nos venga a explicar la explotación ganadera que me parece un tema súper interesante y la explotación de aves etcétera para que nos lo explique todo bien pero quería apuntar esto porque es algo de lo que hablas en el libro y me parecía como muy interesante aclararlo en definitiva Miguel Ángel que si queremos alimentos sostenibles sabrosos y asequibles producto de temporada y de cercanía que la etiqueta ecológica tampoco es tan necesaria así es o hecho mal resumen no no es un resumen perfecto si queremos alimentarnos bien pues sobre todo vegetales no quiere decir que sea exclusivamente vegetales pero sobre todo vegetales y bueno sobre todo pues eso de temporada y de cercanía que serán más baratos y más sostenibles y más ricos porque si son de temporada pues están en su punto óptimo de maduración y tan sencillo como eso pues si queremos alimentarnos bien y que no nos líen con la comida yo os recomiendo que os leáis el libro de Miguel Ángel que os va a instruir muchísimo Miguel Ángel un placer charlar contigo espero coincidir contigo por Gijón pues yo también sí sí porque eso significará que estoy en casa así que muchísimas gracias por tu tiempo y enhorabuena por este libro y espero verte pronto gracias pues muchas gracias a ti un abrazo un placer no olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es además si no quieres perderte ninguna entrevista suscríbete al podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual y un último favor si me escuchas en Apple Podcast regálame unas estrellas y déjame una reseña porque así ayudas a que este podcast siga creciendo muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo